Los tipos de tren han ocupado la estación y han puesto tencineras. Solo son una ocena, pero están bien organizados. Sigo observando. Han puesto un francotirador en el viaducto, donde algunos esclavos huidos se escondieron hace un par de meses. Está ocupado vigilando la carretera y de momento no me ha visto. Parece que los muchachos andan discutiendo de nuevo por el botín que hay en el aeropuerto. Los pilotos del cómper o solían guardar en el hangar las cosas que no necesitaban, pero no querían tirar todavía. Y ahora los talugos se están matando por ellas. Se está cociendo algo en el barco de asado. Diría que es muy sospechoso. Me cago en todo. Los esclavos están escapando de asado. Tornaremos una semana en capturarlos a todos. Pero que de mis ojos. Los tipos de tren también están allí. Acabo de ver a uno, pero definitivamente hay más. Por lo que parece, los muy cabrones tienen a unos cuantos. El barón va a darle su merecido a asado. Si es que está vivo, claro. Mierda, me han visto. Uno de ellos viene hacia mí. Lo liquidaré y cambiaré de posición. Tenemos visita. Tenemos visita. He escuchado un claxon. Lo bonito y lo bueno es que tenemos aquí esto. Casco reforzado. Una variante más pesada del casco de espartano estándar. En la base tiene un material compuesto más avanzado. De modo que se aumenta la protección balística. Pero es que lo único malo que perdemos, entiendo... Claro, esto es máscara. Perdemos el filtro ampliado. Pero bueno, tenemos 10 minutos de momento acumulados. Bueno, menos daño a la cabeza, ¿no? ¿Esto es lo único que te aporta armadura? ¿O también el chaleco? No tengo ni idea. Yo pensaba que... Como parte blindada o parte que nos iba a proteger más de los disparos, del daño enemigo, iba a ser la pechera, ¿no? Pero... No. Parece que va a ser el casco. De momento, es la única parte. Al igual luego te dan un chaleco que sí, que también te protege de eso. Vale, y esta arma hay que hacer algo con ella. Está quemada. Ah, no, no estaba cargada. ¿Y por qué? ¿Por qué abajo intentamos... No sé. Espera, al igual tenemos que limpiarla. Espera un segundo. No hace mucho que no limpiamos armas. Laster verde, nada, pasando. Escopeta. Ah, no, 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 no. Cargador, pero precisión, quita estabilidad, nada. No. Eso es limpiar. Fíjate. Aumenta precisión y cadencia de fuego. No, nos había quitado, no es que aumente. Habíamos perdido todo eso. Vale. Buah. No hay color, ¿eh? Más estabilidad, pero quita daño. No. Es una escopeta. Vamos a dispararlo cerca. Quita cargador, pero aumenta estabilidad. Quita, en vez de seis balas, tres. No. Ah, pues sí que te ven el láser, ¿eh? Porque, atentos. El haz invisible de la mira con láser inflarrojo coloca un punto minúsculo sobre el objetivo. Solo detectable con un dispositivo de visión nocturna. Vamos a ponerlo. No quita nada. No veo yo el haz, ¿eh? Pero... Ah. Solo detectable con visión nocturna. Solo nosotros lo vamos a ver cuando llevemos visión nocturna. Entiendo. Hostia. Vale. Tengo que bajar de aquí, pero... Creo que esta gente no nos la va a poner fácil. Lo mal es que tenemos que pillar esta escalera. Baja, cabrón. Ahora. Vale. ¿Cuántos sois? No los veo. No los veo y me van a hacer polvo. ¿Cuántos botiquines tenemos? Tenemos cuatro. Usa uno. Maldita miro. ¿Cuántos botiquines tenemos? Al otro lado del puente. Te veo. Ahí te vi. Muerto. No tenemos tanta presión. Ah. Espera. Para solo él. Cuando alcanza la presión máxima. Vale. Muévete. Vamos a comerle este reno. Que si no, no les doy. ¡Toma esto, cabrón de mierda! Te está peinando la vale y lo sabes. ¿Vale? Vale. Ah, no se está rompiendo la máscara. No pasa nada. Ya está. No, hay otro más. ¿En serio? ¿Dónde estás? Te veo. Del culo. Parece que estoy jugando al Airsoft con ellos. ¿Hay otros dos más? Bueno, esa se la ha llevado. Buah. Cuidado, loco. Que te llevas el coche contigo. Cabronazo. Bueno, bueno, bueno. Ya está. Tranquilos. ¿Va alguien más? Todo eso está investigado. Vale. Siguiente parada creo que... Vale. Vamos a investigar aquello. Más o menos vamos a estar... Lo he dicho unos 25 minutos más. 20 minutos, aquello. Y de ahí ya nos vamos al Aurora. Y ya el próximo directo sería centrarnos un poquito, pues bueno, en la misión principal. Y de mientras, pues bueno, ya que el camino es por aquella zona, pues investigamos... Y ya tenemos las ubicaciones restantes. Vamos a ir. Y ya tenemos... De momento lo único que, no sé Si tengo que decir algo malo Es que le falla Un poco más de chicha a todos estos asuntos Quiero decir, al principio hemos estado en aquella torre Hemos Nos hemos, bueno, les hemos robado a esa gente Pues bueno, el tema de las armas y demás Conseguimos algo ahí arriba Vimos el, pues bueno Aquel refugio Después la zona del barco De los esclavistas y todos estos Luego esta zona Pero realmente Aquí no hay historia como tal No simplemente bandidos Tienen tomado un puesto Pero no hay más Que al igual luego aquí hay una misión Quién sabe, pero Entramos, limpiamos y nos vamos Vale, podemos subir Desde aquí No O sea, desde aquí Desde aquella parte O sea, un poquito más la palabra Sería, las palabras serían Un poquito más de contenido elaborado Porque lo que hemos hecho con los rehenes Es lo mismo que hicimos en el capítulo del Volga En dos o tres instituciones Es al fin y al cabo lo mismo Solo hay misiones secundarias de rehenes Es lo que me quieres decir A ver, no me espero un The Witcher Pero coño, no sé Aquí hay cosas Y Artyom lo sabe Cúrate Vale, podemos ir hasta ahí No me interesa de momento No me interesa de rehenes No me interesa de rehenes No, no me interesa No me interesa No hay nada. Ah, vale, hay una puerta. Vale, tenemos una puerta. ¿Se puede abrir? No se puede abrir. Guau. No, y no hay nada. O sea, ¿qué sentido tiene esta zona? Oye, vamos a meter un poco más de ambientación. Mete ahí una estructura de mierda. Que no tiene mayor importancia. Ni un documento, ni nada. O sea, nada. Ni siquiera cosas que coger. Esa escopeta es la hostia. Mira, mira, por lo menos aquí hay algo interesante. Ok. Vale. Punto de control. ¿Por qué será? Me esperaba también un rollo cuevas, eh. Mira que lo he dicho al principio. Pero ya está. Un edificio, coges tres cosas, adiós. ¿Qué demonios es eso que se escucha? Ah, por aquí tenemos más. Guau. Esto sí que no lo tenemos investigado, creo, ¿no? El barco. Vale, campamento, ¿eh? Puf, nido. Vale, esta zona parece bastante más cargadita, ¿eh? No de cosas a estructuras y tal, pero sí de ubicaciones. O cosas por hacer. Vale, ahí tenemos que llevarnos un molotov para ese bicho. Acercarnos poco a poco. Y rezar. Vale, pues, no sé. Creo que por aquí hay algo. No sé, vamos a ver dónde da parar esto. No me quiero meter con aquellos. Buah, pero está lleno, ¿eh? Me pregunto si podemos... Buah. 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 Me pregunto si podemos... Hostias. Si podemos hacer esto deprisa y corriendo. Corre, espera. Nada, no puedo guardar ya. Mierda. Por lo menos juntarlos un poco. Regruparlos. Quién sabe, quizás clavarlos un boleto. Amigos. Agrúpense. Vale, y todo eso está mirado. Lo único es este barco. Buah. ¿Dónde van, tío? No me jodas. Corre. Enfunda el arma. Que corras más deprisa. Eso es. Ni loco. Que somos capaces de hacerlos frente, pero ni de coña. Y queda aquella parte, pero aquella parte la vamos a dejar para después. Vale, de camino al tren. Vamos a quemar este nido. Vamos a intentarlo. Miramos aquel barco y ya, pues... Para casita. Espera, tenemos... Tenemos, tenemos, tenemos murotov. Está durmiendo, típica siesta española. Sube, cabrón. Sube, cabrón. Buen camino. Esa es la madre que está ahí, no sé. Si es un nido, está incubando a las crías, ¿no? Entiendo. Poco a poco. Con tu permiso. Amigo, amiga, me llevo esto. Que es un poco... De todo. Pero me gustaría echar un vistazo. Y verte de cerca. Dios. Es que mira que me gusta el peligro, ¿eh? No quiero saltar. Ah, son pequeñines. Bueno, pequeñines no sé yo, ¿eh? Ay, ay. Estírate, eso es. Ah, qué rico, ¿eh? Hostias. Arde, perra. No, mierda. Cuidado, no venga el padre, ¿eh? ¿Quién te manda a hacerte el nido aquí? Mira que hay montañas. Y ya está. Aunque suena algo por ahí. Ah, es el arma. ¿O no? No, era la mochilita. Vale, vámonos. No sé yo qué tan peligroso es cruzar por aquí, pero bueno. Hemos venido a jugar. Toc, toc. Mala. No, que se ha cerrado la puerta. ¿Hola? Hay alguien. Creo que es un mutante de estos. Ahí están. Esas son. Espera. Son los bichos que se asustan de la luz. Buah. Estaba en lo cierto, tío. Me alegro de verles, ¿eh? Son muy... Son muy... Por culeros. Vale. Mismas mecánicas, ¿no? Mismas mecánicas. Los quemamos. Y ahora les clavas el cuchillo que no tienes. Vale. Espérate. Te lanzan, maldita... Ay, 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 cuidadito, ¿eh? Pu. Claro. Lo mejor aquí es ponerse... Espalda a la pared. Te lanzan mierda lejos. Eso es nuevo, ¿eh? Dios. Ahora. Se han metido aquí dentro. Tú que eres la reina, la madre... ¿Qué coño eres? Vale, se acabó. Está lleno. No me quedan botiquines. Dale, caña. Vamos, Artión. ¿Suficiente? Suficiente. Y sí, así son estos bichos. Uf. Espero... Espero que esto haya valido la pena, ¿eh? Porque no me jodas. Lo único, por si acaso... No voy a saber que tengamos aquí otra tanda. Vamos a meterle chicha a esto. Y sobre todo, curarnos. No me jodas. Tres. Mira, silenciador, ¿no? No. Pensaba que era el silenciador del arma. Aquí tenemos que sacar esos. Esto no es metro, sino quemamos unas cuantas telarañas. Escucho más, ¿eh? Escucho más, ¿eh? No me jodas. Bueno, podías. En verdad, si... Si no querías coger esas cosas, podías irte corriendo. Y ya está. Dudo que aquí subiesen. ¿Y esto qué es? Vale, otra... Grabadora. Parte de arriba, pero un segundo. Hermitaño. No, no, no. ¿Qué haces, cabrón? No me oye nada. Ya está el puto varón despotricando otra vez. Me pregunto quiénes son estos recién llegados. Por cómo lo cabrearon, tienen pinta de ser divertidos. No hemos hecho nada. Culpa suya. Podrían haberle vendido en cualquier momento, como hice yo. ¿Eres buena persona? No dispares. Lo siento, tío. Tenía el cuchillo ya... Apuntando a tu cabeza. Avisa antes, tío. Y no te pongas de esa forma de pie. Amigo. Tranquilo. Oye, ¿por qué no bajas esa arma? Aquí no hay ningún enemigo. Gracias por guardarla. ¿Dónde me he quedado? Ah, ya me acuerdo. Un momento. ¿Eres uno de los recién llegados? ¿Uno de los del tren? ¿Es un refugio? No tengo muchos invitados a causa de las arañas que rondan la zona. Se ponen tibios con los lacayos del varón. No dejan ni los huesos. Tienes mucha suerte de haber llegado de una pieza. Cuando tuve que huir de la banda, me escondí aquí y me dediqué a observar a esas malditas alimañas. Es un desertor. Creía que era hombre muerto, pero resulta que le tienen miedo a la luz. Así que me quedé. Y los utilizará de defensa. Chico listo. Está más jara, ¿no? Básicamente. Ya, ya, ya. Víveres. Recursos. Pero la lógica no figura entre las virtudes del varón. Ahora es demasiado importante para eso. Cosa que, en mi opinión, acabará siendo superstición. Eso sí, si decides quitarte a ese cabronazo de en medio, todo el desierto besaría allá por donde pises hasta el final. Mmm. Por no hablar de mi agradecimiento personal. Vale, o sea que os haría un favor, ¿no? Si acabamos con él. Creo que ya he despotricado lo suficiente. Descansa y usa la mesa de trabajo si quieres. Lo dicho, estás en tu casa. Mientras tanto, yo estaré pegado a la radio. Vale. Podemos dormir. No harás tú aquí cochinadas por la noche, ¿no? No. Vamos a guardar. Nota nueva. Un segundo. Caballero, ahora te escucho. Es fácil acostumbrarse al sonido de esos géiseres. Tampoco es tan fuerte. Cuando me fabriqué unos tapones para los oídos, empecé a dormir como un bebé. La mayor ventaja de este lugar es que los perros del varón jamás pensarían en venir. En mi opinión, eso lo compensa. En todo caso, esta mañana he terminado de instalar una tirolina. Nunca está de más tener una ruta de escape rápida. Esta noche me levanté a mear y oí algo arañando el metal en la bodega. Cogí el arma y fui para allá. Pero solo lo vi correteando detrás de los contenedores. Ah, una puta araña. Y eso que acabo de instalarme. Esas plagas acabarán con este sitio. Esta noche voy a intentar quemarlas antes de que se multipliquen. Me da a mí que no las he hecho, campeón. No es fácil matarlas con balas, pero al menos odian la luz si consigues arrinconarlas en un lugar iluminado. No tienen escapatoria y se mueren. Bueno, claro, este cuaderno, lo suyo es conseguirlo antes porque si no estás jodido y no tienes ni puta idea. Sí. Fui yo. Ah, no me jodas. Tío. Sí. Siempre fue lo mismo. La región no es solo del buce. La tenemos alrededor. Y también en nuestro interior, hermano. Puesto que de momento no tengo más información, seguiré escuchando la radio. Tal vez consiga dar con algo interesante. Vale, cualquier cosa me comentas. Vale, ¿y usted por aquí? Vale, tiene una bajada rápida. Y tiene por aquí cositas, ¿eh? Hay que recordar que tenemos que escuchar ese audio. Y fabricar lo que sea. Y bueno, creo que es un buen sitio incluso para dejarlo. Pero... ¿Antes? Vale, ahí podemos bajar. Dios. ¿Qué tipo de serpiente es esa? Una escotilla, nada. A ver. No te quiero matar, ¿eh? Te quiero observar. ¿Qué coño es esto? ¿Está en apuros? ¡Dios! ¿Eso existe? Pero está protegiendo esto, ¿no? Una serpiente de dragón o no sé qué coño es. Hostia, qué mal rollo, tío. Está mutada. Tiene como patitas. Hostia, mal rollo. Las pinzas esas, ¿a qué me recuerdan? A un escorpión, ¿no? Dios. No sé si matarla. Está la pobre ahí, a ver, espérate. No me da una mierda. Va a ser buena persona. Pobrecita. Eso sí, te pica y vamos. Nah, ahí te quedas. Pues, lo siento. No pretendía molestarte. ¿Y esto qué zona es? Ah, por donde hemos subido. Ok. 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 Vale, pues esto es todo. Lo único es escuchar la cinta. Un segundo, ¿qué tienes aquí? ¿Podemos hacer de noche? No. No, no, sí. Tranquilo, no te quiero disparar. Vengo del exterior. Un botiquín. 723 piezas, ¿eh? Y elemento químico 505. No está mal. Cinco botiquines. Vamos a dejarnos ready para el siguiente... Tú, pero... Segundo. Vale, vale, me voy. Creo que ya está. Esto es todo. Vale. A ver qué hice. Todo ocurrió muy deprisa. Ni siquiera nos dio tiempo a dejar de descargar. La tormenta no era tan fuerte al principio, pero después se intensificó. Y vaya si lo hizo. Al principio añadimos más sogas de amarre, pero después la pasarela se soltó. Por la mañana había amainado, pero las comunicaciones estaban cortadas. Y después, mientras evaluábamos los daños, la marea comenzó a bajar, dejando tras de sí bancos de arena por todas partes. Encallamos rápido. Tratamos de liberarnos, pero quedamos atrapados en las rocas. Lo único bueno era que no había suficiente agua como para unirnos. Las comunicaciones seguían sin funcionar. De todos modos, daba igual. Ningún remolcador podía ayudarnos. Parece que estamos solos aquí, rodeados de más petróleo que agua. ¿Cómo ha ocurrido todo? Dios. Vale, pues... Vamos a dejarlo por aquí. Mira, de hecho, esto era otra ubicación. Ah, nos hemos dejado ahí en medio de la zona del petróleo una ubicación. No sé, era ese del nido, ¿no? Es lo que nos hemos dejado algo. No creo, pero bueno. En el próximo directo de metro, pues... Investigaremos a ver qué demonios nos hemos dejado ahí. Pues... Muy contento de esta nueva zona. La verdad que... Pese a esos bugs y bueno... En fin, todo lo que he comentado... Me lo estoy pasando bastante bien. Tema de historia. No hemos hecho nada. De hecho, el próximo directo me imagino que... Supongo que llevamos más o menos la mitad de esta zona. Al igual en el siguiente terminamos la zona y pasamos a otra o... Yo qué sé. Pero el objetivo actual sigue siendo... A ver, giro. Parece que el búnker de comunicaciones está en el islote que hay junto al faro. Tengo que encontrar la entrada al complejo. Teníamos otro objetivo previamente, pero... Creo que al nosotros haber avanzado por nuestra cuenta... Lo hemos cancelado o ha cambiado al haber conocido a esta gente. Me imagino que el objetivo... Bueno... En su momento era ir a aquel sitio, a aquel pueblo... Justo el que vimos. Nada más llegar a esta zona. Pero claro, como hemos hecho toma de contacto con esta gente en otro sitio... Pues bueno, ese objetivo se ha perdido. Y ahora el objetivo es llegar al faro. Y pues bueno... Según ha dicho este hombre... Pues bueno, si matamos a aquel varón... Pues bueno... Les hacemos un favor a todos ellos. Aunque bueno, a ver qué tal sale la cosa. Me imagino que al igual que en la zona de los pecadores estos... Los locos del pezar y todo eso... Va a haber forma bonita y forma... Horrible de... De terminar la zona. Obviamente... Si podemos, intentamos hacer las cosas bien. Pues locos y locas... Por aquí se queda Metro Exodus. Nosotros vamos a pasar ahora a otra cosilla. Como digo, espero que hayáis disfrutado. Y si es así, nos veremos en futuros directos o episodios. Con más y mejor. Adiós. $1. $3. $3. $$$% TJ! Gracias por ver el video.